En otra parte nos encontramos a Cristian de la Fuente y a Pablo Montero y se acuerdan que se había circulado la información de que se habían agarrado a golpes por el amor de Candela Márquez, que estaba haciendo una obra con ellos y que supuestamente Omar Suárez al ver que Candela fue la más sana a la discordia, pues la corrió de la obra, es lo que dice. Entonces, esto le molestó mucho a Pablo Montero y ahora le preguntamos a Cristian de la Fuente, quien la vez pasada aplicó la misma de Lucero, lo queríamos entrevistar y se peló. Ahora ya dio la cara y esto fue lo que nos dice, ¿será que sí se peleó con Pablo Montero? Se dieron sus moquetazos, a ver qué nos cuenta Cristian de la Fuente. Uno de los actores más responsables llega para acá, además, ustedes no saben, porque él además, obviamente, hace toda su gira como cantante, entonces hay días que no duerme, que se toma una noche, que llega, ahora viene llegando a las 6 de la tarde, venía de otro lugar, aterrizó, va aquí en el aeropuerto. Entonces, que alguien diga que además llega borracho, que llega tarde, es muy feo también para alguien que, no, que alguien que además está trabajando, está haciendo esfuerzo, y hace ejercicio, y hace deporte, y vamos al gimnasio, y come sano. Y yo no me gustaría, y más cuando estás haciendo un tratamiento tan serio, y nada más decirlo, por el cielo ahí sí. Y mira, a mí no me gusta responder cuando hablan de ese tipo de cosas, porque... Pero, pero yo por eso no... Cristian, pero nada más usted, ¿qué opinas de esto de la Cristian? ¿Por qué lo pasó? Él te defendió por la vez pasada. Espérame, él te defendió la vez pasada que te estaban versus. ¿Sabes por qué? Es que no le han dado al colmea de la tristeza. yo lo quiero mucho y no sé lo que pasó porque siempre hay dos versiones en la moneda y yo siempre porque nos tenemos mucho cariño a mí me ha costado o sea cuesta mucho trabajar 100 presentaciones llevar tres meses de gira tener la relación que tenemos con esto además de lo que ustedes ven de la obra de teatro bueno pues ellos aseguran que no que no no hay problema que no hay mayor gracias por este material este síganos en instagram porque tienen toda la información este no sé la verdad no 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 sé porque hay veces en que el productor dice o dicen que no pasó nada este para seguir estando aquí o se me van los dos y pierden el trabajo y a veces por por aguantar el trabajo y por no perder el pan tienen que decir lo que le dice el productor quien sabe no más ellos sabrán no se maría nada 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 complicado nada increíble el ver que a lo mejor si por el amor de una mujer pues hayan agarrado a moquetas no aseguro nada no sé yo los veo contentos yo los veo bien yo los veo hasta o sea es que también si veo que porque por más que digas que tal que te llevas bien con alguien el contacto de los ojos a veces no ahí se nota cuando no pero yo los veo a ellos llevándose bien yo yo los yo le noto bien yo creo que a lo mejor es nada más que un chisme pero bueno ahí están dando la cara tanto cristian de la fuente como el señor pablo montero y en este mismo evento nos encontramos a jorge salinas que también gracias por este material